En el alma la dulce esperanza que transforma los campos en flor, a las aulas de Santa María todos juntos juramos amor. En el alma la dulce esperanza que transforma los campos en flor, a las aulas de Santa María todos juntos juramos amor. La vimos la ser fuerte con ansias de dominio y empuje vigoroso. Se abrió claro el destino, la vimos la ser fuerte con ansias de dominio y empuje vigoroso. Se abrió claro el destino, en el alma la dulce esperanza que transforma los campos en flor,